Para nosotros en Negocios en tu Mundo es muy importante conocer las historias de los emprendedores de Colombia. El día de hoy veremos la historia de superación de Joana Zapata de Gracia Accesorios. Joana Accesorios nació de una necesidad de hacer algo, porque estaba pasando por un momento muy duro de mi vida y sentí la necesidad de hacer algo por mí. Me puse a pensar, pues, como analizando qué quería hacer y llegué como a la conclusión de que a todas las mujeres nos gusta vernos bonitas, sentirnos lindas y organizadas. Por eso dije, ¿por qué no crear una marca de accesorios? Entonces empecé. Empecé a crear la marca, a fabricar los accesorios y con el tiempo me daba cuenta que no era tanto por un negocio, sino como por una pasión. Joana nos cuenta cómo desde la pasión comenzó a crear sus accesorios y más que vender piezas de bisutería, lo que ella hace es comunicar emociones. Voy a empezar a fabricar, a diseñar accesorios y empecé. Empecé como a hacer mis diseños, a ofrecerle a las personas que conocía, a mi familia, a mis amigas y como bueno, todo el entorno. Con el tiempo me di cuenta que, aparte de un accesorio, quería pues como transmitirlo a las personas algo más. Que cada vez que usaran el accesorio que yo estaba fabricando, sintieran como esa fuerza, esas ganas de seguir adelante, a pesar de tantas situaciones que todos hemos pasado en la vida. Entonces cada vez era como más, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a mejorar? Y con el tiempo de darme cuenta pues que era un poco difícil emprender y sola, hice un stop, pues como un par en la vida. Empecé a replantear mi vida, la situación en la marca otra vez. En ese replantear de mi vida llegaron unas personas, las cuales creyeron en mí y me ayudaron a... y me entendieron que era lo que yo realmente quería transmitir. En el camino del emprendimiento llegan ángeles a ayudarnos a superar nuestros inconvenientes a la hora de hacer un emprendimiento. Y este es el caso de Joana. Bueno, y dentro de esas personas está Catalina Lance, que fue la que me cogió pues como la idea de que era lo que yo quería y quería pues como darle a las personas. Entonces ella empezó como a pasarme propuestas y decirme, y a escuchar mi historia y a escuchar mi vida. Y se dio cuenta y un día me dijo, Joana, yo pienso que este es el nombre perfecto para ti y tu marca. Cuando yo estaba esperando cualquier nombre, menos el de gracia, gracia accesorios. Yo vi el nombre y inmediatamente me conecté con él, con el nombre, con los colores, con el logo, con todo. Porque pienso que esa palabra abarca todo, abarca mi vida, abarca todo lo que yo soy. A pesar de tantas situaciones por las que he pasado, siempre al final está el darle gracias a Dios, el darle gracias a la gente, a las personas que tengo a mi alrededor y a cada una de las situaciones. Entonces llegué, pues amé el nombre desde el principio, lo amé y más por lo que ya quiero empezar a dar. No es de creerme mucho, ni tampoco, pues, creer que yo soy la única persona que paso dificultades, sino porque quiero transmitirle a las personas que sé que todas tienen una historia detrás, adentro, esa fuerza, esas ganas de seguir, esa forma de que la vida tiene más oportunidades, tantas oportunidades como amaneceres. Y quiero, a través de cada accesorio, que cada persona que lo use sienta eso, sienta lo que yo he sentido, el que si no quiero seguir más, igual debo seguir, porque Dios siempre está ahí, porque eso es lo que nos, pues eso es lo que me caracteriza a mí, la fuerza. Nos despedimos de Joana, felices de conocer su historia de emprendimiento. Esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción.